No he visto mucho tiempo a Robocita jugando con ese Monkey medio Y lo daba como una opción, pero más que todo volvía a jugar con Spirits Igual no es tan mala chance de jugar en contra de un Tiny que vayas a tomar en contra de Psycho Damage Bastante fuerte, bien planteado Flavio va a jugar con Maiden Y Draker al final va a tomar Dawnbreaker off Muy interesante en lo que vaya a ser el build Que justamente vaya a ir, si es que va a ir por ese Cossabre O si es que va a ir por el Desolator Vamos a verlo, amigos y amigas Como siempre, recuerden No al hate Si a la diversión, si a la distracción Si a pasarla bien con todos los amigos Por ahí quieren que revises medallas, mi querido Caos No sé si se puede Joder, les van a meter la rata Espera, espera, un momento, un momento No hay que estar así como Estaba mencionando el Perú-Australia Mira las medallas Ahora voy a ver Ahora voy a ver Tranquilo, tranquilo Primero vamos a ver a la gente de Perú ¿Te parece? Todo el mundo lo conoce Bernal está top 50 Roboceta está top 83 Flapjack está top 200 Moose está top 16 Y Drakel está top 67 Ok ¿Me puedes contar entonces cuáles son las medallas de Namibia? Ahora vamos a ver Namibia Vamos a ver Namibia Fritix Ancestro 2 Ok, tiene tu medalla, si se puede Let's go there more amigos Conte 3 Ancestro 3 Leyenda 5 porra 7 Poison Vamos De uno Y una inmortal 5 damage es inmortal O sea Ahí está Ese es el que tiene que carrear De todas maneras Ahora algo ha sacado Tiny Le ha puesto Lion Shell incluso al mismo Berna Bueno Probablemente sea un misclick Pero lo que no es misclick Es el first blood por parte de Moose En la senda inferior Se pone en ventaja El equipo peruano Ahí Junto con Drakel Y bueno También hay que decir Que para que caiga un Juggernaut Es un poco raro ¿No? Porque sabes de que Tienes el 24 para poder salir de aprietos Pero Es el primer kill de la partida Y también Darcyr va a llegar a Caer a las manos de Berna Es que ese Darcyr está jugando Muy muy raro Yo entiendo que quieres ponerle Lion Shell Al héroe enemigo Cuando No quieres Que Pueda quitárselo al Crip Pero En este tipo de situaciones En las que la línea está En balance a favor de Berna No puedes hacer eso Pues porque Al final simplemente Se aleja de la línea Y mantiene el balance Berna además Que le está denegando Absolutamente todo este Por el Darcyr Que no encuentra El pies ni cabeza Abajo por otro lado ¡Uh! Kill rapidito y sencillo Para Drakiu Bueno también que está Contreado ¿No? O sea Monkey en contra de Tiny Mucho no puede hacer ¡Ojo! Van a matar al Darcyr ¿Eh? Al Darcyr a ver Cuidado en top Termina siendo un kill Para Berna El santo atento En realidad Con el Ray cliqueo Pero Tienes que decir también Estaba justamente Estaba solo ¿No? Había dejado solo Es a Marcy A su core No podía hacer No podía dejar Tanta facilidad Veamos 3K de Network 4K Mira lo de los kills No es lo que impacta Es que sea 3K de Network Es decir que Más allá de cuántas bajas O no se hayan suscitado Es la diferencia En cómo están farmeando Los seres En sus respectivas líneas Lo que pues Comienza a marcar Una tendencia Los tres cores Del equipo de Perú Por ahora se ponen Un poquito por encima Primero la rotación En la línea de medio mano De Marcy En el equipo de Namibia Pero Robocet Y es un problema Antani no puede En el mano a mano Golpe Tos Acapara la runa De ilusión Pero Robocet Quiere decir Cuando agresivo Llegamos Buscándulo para la trinequilexis Boundless strike Lo termina recolocando Robocet Así que ya quiero No mete tanto daño No Ese rato que no voy a jugar Robocet De Raquel Mientras tanto En la parte inferior Le arranca la vida De un martillazo Al juggernaut Poisson llega Probablemente para morir Lo van a matar Entre los dos Faceball Celestial Hammer No Se muere No Nadie ha muerto La respuesta es buena Por parte del equipo De Perú Pues el siguiente En la lista Los van a volar El Dominating Llega para Mus 11 a 0 Que dicen amigos Acaba 0 esto Asumir ese Network 7000 Aileen para ver Los brackets No, no hay Yo también he estado Buscando No, no encuentro Mi en la página Oficial Encuentro Bernabá Toma La torre En la parte superior Quiere desesperadamente En la imidia Su primer kill Vamos a ver Si lo encuentran Psycho Damás Avances A todo silencio Llega Cuidado Flav Jack Responde No va Bernabé 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 El tronca Solo va a matar Tirárselo Ay no Bernabé Bernabé Bernita La diferencia Es abismal Amigos Y aquí Psycho Damás Estama Muerto Darcy llega Para comenzar A presionar A Mus Rápidamente Descolocamos Con el tos Lanzamos Al mono Encima Del compañero Claro que si Dumbraker Llega Por el costado La baja Es sencilla Psycho Damás Va a lograr Escaparar Para aparecer Flav Jack No termina Revelando La posición Del tiny El killing Spray Llega Para robos También Tastando La jungla Profunda Cuidado Bernabé Un poquito Fuera De posición Lejos Del resto De compañeros Retornamos Hacia la lía De medio Donde el mundo De robusta No le da No le da respiro Al tiny Vamos abajo Que dice Verna Se anima No se anima Blade Fury TP Así que no sé Si el rupture Va a necesitar Fue la flap Ya llega La parte inferior Rubik También Entre dos Disables Podría Sobre el daño Suficiente Que aunque gire No puede escapar Blade Fury TP 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 Te tuve fe Ya Rapture Sigue la fiesta Moose Que se acaba De robar El Blade Fury Tom Breaker Llega Solar Ward Llega Para mostrar Raquel Viene para terminar Con esta fiesta Saler un día Con el Jagger A ver Si matamos A menos A Raquel No se Nadie muere Del equipo De Perú La verdad Namibia Este es tu equipo Namibia Yo te tengo fe Vamos Yo fan Namibia Desde que conocí A Letsego Moreno Esta primer ronda Al parecer Bastante sencilla Para el equipo De Perú Ni para calentar Le sirvió Otamana Si es de fácil La parte Mira, mira Que hiciste 12.000 De Network A minuto 12 13 18 A 1 El marcador Mano Esto es lo que pasa Cuando Ivo Te entrena Este es el resultado Manda los tres chiflados A jugar No sé Vamos al smoke De 4 del equipo De Perú Nuevamente Es en la parte inferior Tenemos a Frey Un poquito adelantado En la línea Revelando posición Pero el resto De Perú Va hacia el backline Llamen a encontrarse Con Saiko Damage Va perfecto Rápidamente Es el silencio Telekinesis Faithball Aguanta Porque es el tiny Pero no lo suficiente Verna Está afiliando Naimibia Naimibia Está afiliando Uy, ya quiero Se robó El icepack Me da la vuelta El intento De gang Donde está el daño No lo veo Wukong's comand Comprometido Va un les extraiga Al Ricky Verna Queda Habilitado Y 2, 3 Son las vagas A favor del equipo De Perú Naimibia Se derrite Donde está el tingua Y aquí los enlora Refugiar un rango De la tier 3 Solamente para ver Como su equipo Es salvajemente Ultrajado Pudieron haber hecho historia Son pocas Las partidas En ya más de 10 años De competitivo De Dota 2 Que terminan a cero Y encontramos la apertura Nuevamente Doble bonus strike Celestial hammer Entra Dawnbreaker Starbreaker 2, 3 Menos En el backline Intenta controlar El calor de la pelea Ya quiero Pero El lion is Remotamente suficiente Team wide A favor de team Pero han ido a abusar Este torneo Yo me imagino Que soy Namibio No sé si ese Era el gentilicio Fan del Dota Y veo este juego Y me cambio De nacionalidad En one Sigue la fiesta En el backline Encontramos al tiny Va un les extrae Conecta Traquel Celestial hammer Ah no Termina muriendo El mono No Segundo kill Para el equipo Se viene la volta Y 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 se viene el dominante Para draquel La volta Y se entra Ya ganó De la volta Y se para Cuidado Rápido Que de blaze Intenta retirarse Pero prendido Debido al first El ya ganó Que dio El ya ganó Bloodseeker De verna Mete presión Evitamos el ice Poisson También termina Que no solar Guardia En rango De la torre Y otro Team wide A favor Del equipo De perú 3x2 El intercambio 333 Listo El premio El premio Es bien Gracias Este torneo No tiene premio El premio Es representar A tu país Contrar Y Ya no hay paz La experiencia De la competencia De un evento LAN Internacional Viajar A Turquía Conocer Estar en un bonito hotel Comer No hay premio Rápido Cuidado Encontramos rápidamente Los delays Dumbraker Llega Solar Guardian Está metiéndose más De lo que debe El equipo de perú Pero creo que ellos También quieren acabar Con esta partida Lo más temprano posible 3x20 34 Un marcador Deplorable Para el equipo De Namibia Los van a ejecutar ¿No? Su líder Comandante mayor No sé qué va a hacer Tres bajas Pero no pierden Un solo héroe Y seguimos Con la fiesta 20 minutos De pura masacre En contra del equipo De Namibia También el representante De perú Los otros juegos No hasta donde yo sé Es que no es que En este torneo Estén todos los equipos Del mundo Creo que previo Han habido Unas etapas De clasificación Para Veamos Team Perú Para intentar Dar el push Definitivo Pero Namibia Estarán perdiendo Por una cantidad Monstruosa Pero no se van a rendir Telequinesis De Moos Rápidamente Primal Spring Monkey King Tiny Intenta responder Con la avalancha El balance strike Termina agarrando Stun encima de dos Regedera con el Mekans Aguanta el tirón No lo suficiente Yachiro intenta Controlar con el Ash Para Macrofar Llega el Rotshot También Bernab viene Para allá Trapear el piso Con el equipo De Namibia Yachiro Es el último En la lista Team Wild Número tres A favor del equipo De Perú Y ahora Si se meten A pesar de ello Los Naimibienses No cantan el GG Y solamente se van a dedicar A ver como pierden Sus estructuras Bueno El 42 a 3 Por ahora Está muy bien planteado ¿No? Y viendo Viendo como está El equipo peruano Y viendo el ranking La verdad que no está nada mal O sea Y viendo Las open qualifiers También están muy bien puestos Así que Nada Mucha fe ahí Para Para Nuestro analista Ahí A A Flavia Que le está yendo O que no Que ha viajado Y está allá En Turquía Mientras tenemos esto Entonces van a tomar La torre de top Te voy a mencionar El Roshan también Todavía sigue vigente Quedan dos minutos Para ese Bloodseeker Para que puedan utilizar Todos los spells Que desease Ya está yendo por el Mjolnir Y bueno En base a Ítems El ítem principal Que se está tomando Aquí Sería el cetro azul De Muz Ya con eso Va a tener Demasiada flexibilidad Como Team Perú Estaba tan confiado No tenían buybacks Habían comprado Hubieran utilizado Toda la plata Y Namibia Se metió todo medio Y tumbaron Ganó Namibia La primera partida Amigos Confirmado ¿Cómo están? Disculpen la cara Si no que no he dormido Toda la noche Estaba boteando Como enfermo Toda la noche Volteó Namibia Amigos 1 a 0 Para Namibia Esto es mejor De 3 Felicidades a los que apostaron Namibia gana La primera partida Por la volteada Más épica En la historia Del Dota Competitivo La vuelta Sencillo Y es un diveback Lamentablemente Del Jaggernaut Mientras que el resto De la escuadra De Namibia Intentó el escape Otro icepad Conecta encima Del pobre Y a Kiro ¡Bum! Les extrae Y la acaban De reventar El pobre Mientras que Rosetta Mantiene la presión Ahora sí ¡Uy! Mira mi voiceline ¿Sí? ¿Qué se siente? La de usó el piola ¿Qué se siente? La segunda vez Que lo veo En una partida Competitiva ¿La segunda? ¿Cuál fue la primera? No me acuerdo Fue Kirit Pero no me acuerdo En qué partida Kirit además Estuvo spameándolo Por Dios Ah Dios Entonces ¡Gracias!